Buenas noches Y mira nada más Yo a mí, chavecito Como mi chica del barrio Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Zig, ricky, pa Zig, ricky, pa Zig, ricky, pa Solideros en Movimiento Total Y cabenganchados Paña, paña, paña 97 Un sonido Un flasher Un pancito rogach Con el cabel Hoy, esta noche Organizas nuevas más Para chupir la cocina A vos, a Lupillo Lupillito Con la cuna, con así Y también al loc Solideros El movimiento te ve, se llama la cachona, la orquesta solidera Como mi chica del barrio, Andito Vito, Guadalupe, Victoria Se lucida, paravirus, y dos barres de reje Y el dión, los niños de Antuania, para espectro bus, Victoria Ciudad Central Llegaron con traviesos, Juan de Luzo, Piturria Siempre, compañía, bienvenido soy, organización, y cada seis Para el Boca mucho, Tomás, Juan, el H.P., Ratón, el Willy, el Cali, Juan Mañana veinte instantes, para la veinte amores, por el imperio, Calabana San Martín del Peñuca, la rompera solidera El famoso Zapatos, Paché con un segundo y dos Y se ve con la paña, este bar es de sabor Siempre paguea, mi compañero Tito Pich, paguea Chaminos, la pobre y sin cola La policía para la tierra, famoso Rodri, chocos poderosos Y se, para, esta noche, mañana no mentes siete El chino, para todos los naviesos El otro, Piturria, para todos los naviesos Y se, como mi chino, sabe, sabecito ¡Varria, barria, 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 barria! Y el famoso Ziqui, riqui, bağ, Ziqui, riqui, bağ! ¡XLAU! ¡Varria, rupinad siete! ¡Vadria, rupinad siete! ¡Vadria, rupinad siete! Para todos los naviesos ¡Vadria, los lluvios, chuponcitos! ¡Atenidos de las noches! ¡Vadria, rupinad siete! La reina de las camisas, para Eli Se necesita chica en este momento, no puede nadie Diceo, producción de chumbana Desde Jalapa esta noche Para Samurai de Aguasanta Chaniegue, organización de los monos crazy Desde Coca-China, la muertalidad Desde el seco Diceo Yo, mi niño del olvido Siempre juntos, siempre como amigos Para mí que viento con mis dos veces La banda salta con positos Para saludar a alguien Para escuchar este muñeco con el quito El famoso chamaguino Video filmación Es J.8 Genero Inferio Es Jalapa Para Amor y Moren Para Amor y Moren ¡Oh! Esposa casita Bailo mera de corazas Para que entran En Barrio Bania La Villa Belén Es el dinero que pasa Siempre contigo, Marcino En Manuquín Ahí en la Nueva Política Y Paz Van a Mi Chinga de Barrio ¡ wiele! Vamos Vaña, 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 vaNA Vaña, 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 vaña Vengan los coñosos Sé que regga y pa, sé que regga y pa, sé que regga y pa Tú te lo quieres llevar a tu casa Sabado, publicidad es castiente Vengando con gatos, para la vida que entra Y en los ojos, y el barrio maniá Cabe 7, sonido chabalón Son señoras chuy, fugitivos Soy la confuera, sonido chabalón Llegaron moros, vantas, para acá del punto ladrino Paran yo, chay, 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 chay Y lejos dejo, para atrás Acá, a generarse desde acá Y se ve con la playa, sonido chabalón Sonido chabalón Tepe Maniá, maniá, maniá Y el famoso ¡Segue de quemar! ¡Segue de quemar! ¡No! ¡Ahora! ¡Mañana 97! ¡Mamamama! ¡Shar! ¡Nomenta y siete! Son tinteros de corazón Para fotos, brulos y rapites Chintones, casi guapos, no lleves Sacuditas, cabello La china de Coapiaza ¡Corre! ¡Corre! ¡Y para que vuelan! ¡Lanitos! ¡Segue de quemarita! ¡Para el niño! ¡Para el palaña! ¡Vamos hoy! ¡Despe! ¡La bala de seco! ¡Para! ¡Legión Solicera C! ¡Dos mil uno! ¡Como tú! ¡Como tú trae dos! ¡Organización! ¡Incadecín! ¡Para el mocho volcán! ¡Para roba poliquenyes! ¡Y el jueces! ¡Para el noventa y siete! ¡Esa noche! ¡Mornitos! ¡Para! ¡Siepe con la patria! ¡Santa tres postitos! ¡Chamaquito conejito! ¡La crucha! ¡Para que la muñeca! ¡Y yo soy chupi! ¡Para el noventa y siete! ¡Para! ¡Sorrito! ¡En ese manía! ¡Mantitos jurados! ¡Sorrito caballero! ¡Ahora! ¡Mister Bato TV! ¡Tomo! ¡Sabe! ¡Sabecito! ¡Paria! 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 ¡Y el mamoso! ¡Segregui! ¡Segregui! ¡Paria! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Paria! ¡Paria! ¡Noventa y siete! ¡Y sonidos ángeles! ¡Paria noventa y siete! ¡Porque! ¡Paria! ¡El chico de todos ellos! ¡Paria! ¡Paria que un aviso! ¡Ojos bisturrías! ¡Para solo tú también! ¡Sos! ¡Agoniza se va! ¡Paria! ¡Paria los ojos! ¡Españe impresionante! ¡Paria noventa y siete! ¡Se va! Omar Rojas, simplemente impresionante.